Hace dos años partió a un exilio forzado con señor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, una de las voces proféticas de la Iglesia Católica Nicaragüense, obedeciendo a una petición del Papa Francisco para protegerlo de las amenazas contra su integridad física. El sacerdote Carmelita, originario de Masaya, se convirtió en el más emblemático de los miles de exiliados nicaragüenses que han tenido que dejar su patria para protegerse de la persecución y la represión del régimen Ortega Murillo. Desde antes de abril de 2018 y durante el estallido de la rebelión ciudadana, el obispo Báez ha mantenido una estrecha cercanía con el dolor y la esperanza del pueblo y dejó una profunda huella en la población. Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. Su protesta es justa y la Iglesia los apoya. Un señor Silvio ha pedido la palabra. Quisiera añadir algo más, sobre todo en respuesta al canciller Moncada, que ya en dos ocasiones lo ha dicho, una claramente, la otra un poco más suave. Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la Comisión Episcopal Mediadora. Aquí hay una crisis política en Nicaragua. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Un grupo de las turbas de Ortega y paramilitares irrumpieron con violencia en la Iglesia, donde había al menos una decena de paramédicos y religiosos que esperaban ser rescatados. Monseñor Báez y el Cardenal Brenes se mantuvieron al pie de este grupo ante el asedio que estaba ocurriendo en la sacristía. Permitieron que un grupo de médicos y religiosos fuera evacuado por una puerta lateral de la Basílica. Durante este forcejeo, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, fue herido en su brazo derecho con una cuchilla. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino, de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. El Santo Padre le ha pedido que pueda ir a Roma por un tiempo. No le ha dicho a él qué tiempo es, pero según me comentaba, no le manifestó una cuestión permanente, sino por un tiempo. En este momento experimento un gran dolor en mi corazón. El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Decidí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión. Y yo quisiera decirle a todos, a ustedes de esta asamblea, y a mi amado pueblo de Nicaragua, es el que nací y al que amo con todo el corazón. Un pueblo crucificado resucita siempre. Y Nicaragua va a resucitar. Llevo a todo el pueblo de Nicaragua en mi corazón, y mi corazón queda aquí también. Y estaré siempre pendiente del acontecimiento de la historia nacional. El Papa, al menos tres o cuatro encuentros muy cercanos, muy afectuosos. Él en todo momento lo que me ha manifestado es, no quiero que te expongas, no quiero otro obispo mártir en Nicaragua. Pareciera que aquella experiencia quedó frustrada. Pareciera que no hay nada que se pueda hacer ahora. Yo creo que, en primer lugar, hay que mantener vivo el espíritu de abril de 2018. Donde no hubo violencia, pero sí hubo un consenso nacional. Más allá de ideologías, más allá de clases sociales, más allá de los egoísmos personales de cada quien. O sea, nos unimos todos en el sueño de una Nicaragua distinta. Donde reinara la justicia y donde se respetaran los derechos humanos. Entonces, ese espíritu es el que hay que recuperar. Han transcurrido ya dos años de exilio para Monseñor Báez y casi tres para decenas de miles de nicaragüenses. Lo que resalta la gravedad de la crisis nacional y la urgencia de un cambio para que todos puedan regresar a su patria. Y aunque Monseñor Báez siempre ha mantenido su presencia en la Iglesia y en la vida nacional, con sus oraciones, sus reflexiones y sus homilías, hay un vacío profundo que se siente. Y el pueblo de Nicaragua necesita y demanda tener a Monseñor Báez en su patria. Por ello, lo primero es demandar el regreso al país de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, que fueron expulsadas por el régimen en agosto y diciembre de 2018. Nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su mecanismo de seguimiento, el MECENI, y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El retorno al país de la CIDH y OACNUD como testigo de la crisis nacional representa una mínima garantía para que el Obispo Báez y miles de exiliados puedan regresar a su patria. Y nosotros le pedimos respetuosamente al Papa Francisco y al Vaticano, como un gesto de solidaridad con el pueblo de Nicaragua que intercedan ante el régimen de Ortega y Murillo para que retornen los organismos internacionales de derechos humanos. El Obispo Báez y los exiliados tienen el derecho de regresar a su patria y el gobierno de Ortega debe cumplir con el acuerdo que firmó el canciller Denis Moncada en marzo de 2019 en el segundo diálogo nacional, cuando se comprometió a permitir el regreso seguro de todos los exiliados, teniendo como testigos al representante del Vaticano y al representante de la OEA.